Este GD, con este corto mensaje, para todos mis hermanos en el mundo entero, que no pierdan la fe, escucha, el coronavirus, sabemos que es el tema del momento, familiares de los que se han ido, ay cuanto lo siento, esto es algo que se está expandiendo por todo el mundo, donde todos tus sueños se acaban en un segundo, y me pregunto, será que esta será una despedida, porque veo que el virus ya ha arrebatado mucha vida, como puedes algo así, quitarme lo que Dios me ha dado, él me dice, no te preocupes, que estoy a tu lado, no hagas caso a todos los que en la calle platiquen, si tú confías en mí, entonces no te mortifique, que todo el que ponga su confianza en mí, yo no lo dejo, nada podrá hacerle daño a mis hijos, yo los protejo, pero es posible que esto no me cause miedo, el número de enfermos aumenta y ayudar no puedo, mi impotencia me está matando igual que el mundo entero, porque no soportaría perder la gente que quiero y me duele, ver como personas mueren, otras esperando a que su familiar se recupere, algo triste encerrado en esas cuatro paredes, sin saber que va a pasar ni que afuera sucede, dicen que cuando te toca nadie ya te salva, pero no hagas caso a eso y a la calle no salgas, quiero que escuches esto que te digo con el alma, que después de la tormenta, viene la calma, nadie esperaba esto, nadie quiere sufrir, y si no nos unimos, claro que esto va a seguir, hagamos lo que nos piden, para poder combatir este virus que te ataca, hasta verte morir, ya no retes a la muerte mi hermano, quédate en casa, yo sé que está difícil, pero ahí nada te pasa, tal vez tú piensas, si no hay trabajo, no hay dinero, no se te olvide hermano, que la salud es primero, pon atención a estas palabras en esta canción, para todos mis hermanos que he escrito con el corazón, aunque al final de todo tú tomas la decisión, si quieres seguir viviendo, terminar en el panteón, en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, que Dios bendiga a todos los que me están escuchando, les dé su protección para que todos estén bien, muy pronto saldremos de este en el nombre de Dios, amén.